Música Bueno antes de comenzar con el video por supuesto suscribirse al canal de Zongoja22 Tocar esta campanita de mierda que nunca notifica a nadie Poner en todas para que te lleguen todas las notificaciones Y puedas disfrutar de los videos de Zongoja22 Ahora si comencemos con el video Ahora amigos de Youtube les tengo un nuevo video para el canal Y hoy una vez más les traigo un nuevo episodio de niveles de poder parte 65 Que buen servicio Una de las series más apoyadas del canal que tengan que ver con el TK3, gameplays, etc Sinceramente como siempre digo mientras sea apoyado a mi me encanta hacerlo Y mientras tenga epic wins yo estoy feliz Yo estoy feliz, yo estoy feliz Con un demonio estás arruinando el ambiente, maldito maricota Bueno sinceramente en el último video de un epic win la verdad estoy super contento Porque la verdad no tenía un epic win desde el 2004, imaginate Esto ya no es divertido, es triste Así que bueno si ponemos relleno vamos a duelo No tenía epic wins desde el 2004 Antes de Cristo eh, no después de Cristo Cuidado Vegeta, ajustes a ver si está bien Muy fuerte Si está todo Vale igual lo que gustan Cambiarlo Ajusten Vale Se pego Ve que está Saga el culo Ve que está Insecto Así que bueno epic win en el último video Ah, Ultra Instinto Gracias Eh, vamos a usarlo nuevo por supuesto Ultra Instinto Contra Donde está Está para arriba Donde concha está Donde puta madre Lenguaje Ah, no, no Esta es Kefla Es que está Kale No, Kefla le dije Kefla No me parece que este chico sea muy listo Contra Kefla Super Saiyan Pero la verdad no sé Si es el Super Saiyan Si es el Super Saiyan 2 Si el Super Saiyan Legendario Nada, no sé Es una mezcla de toda esta transformación El 1 Porque es el Super Saiyan Con el pelo verde Bueno, no sé Bueno, este pelean con el fondo verde ya Así que bueno Si se están preguntando Si hubo un salto de temporada De nuevo entre peleas Pero bueno Ya les dije Para mí las peleas más icónicas Las elijo para mí Eh, que la verdad ¿Qué va a ser? No hay muchas peleas icónicas Sinceramente ¿Querés que pelee Vegeta contra el Poder Ranger ese? No, no me jodo Sinceramente Eh Creo que Anisara no está Esa para mí fue una pelea muy loca Pero ¿Qué dices Kefla? Que está todo los peros parado Bueno Como siempre digo Los niveles de poder ahora Son un poco más fáciles Entre comillas Pero el simple hecho De que los pasea letras Y son justo Sin números Entre medias Hostia El Kamehameha Gross Son pedazos Pero bueno Goku el distinto Repetiría nivel Serían 100 cuatrillones Con una Kefla Super Saiyan Legendario Super Saiyan Normal Supongo Porque dice Super Saiyan normal Serían 50 cuatrillones O sea la mitad Es obvio Porque le hizo mierda Goku Igual no No le hizo tan mierda Es cierto que era un Goku Un distinto imperfecto Que estaba aprendiendo a usarlo Y hostia Lo estaba aprendiendo a usar Y Hostia Ey Viste que el último ataque En el último video Dije algo así El ataque final Era un Kamehameha Instantáneo Me da raro ¿Qué estaba diciendo? Ah si Que estaba aprendiendo Usándolo Y por eso No lo venció tan rápido Pero Lo hubiera vencido fácilmente Si ya controla El poder Eso Igual está aprendiendo a Goku Es la concha de mi madre Hostia Que roto que está Ese Kamehameha Le sacó como Dos barras y media Más o menos Madre mía Igual yo no me quejo Tiene que ganar a Goku Así que Yo quiero Pequins Hostia Ojalá que le haga el super ataque Uy Ocula Pelotudo Hacerle Hostia Uy Hostia No Ey No se lo comió Pero si Kefla Estaba quieta Bueno ¿Ves? El ataque que hizo Kefla Hostia Es Es original Porque hace así Es como Habrán combinado El resplandor final El movimiento Con algún ataque Porque saca hasta los cosos O puede ser el coso El manga O un sapo No se Me gustaría hablar con los creadores De Tengenchi 4 Y que me cuenten Y que me cuenten ¿Cómo hacen los ataques Finales? O ataques de algunos personajes Porque son muy locos Es como una mezcla de varios Sinceramente Si están viendo este video Este ataque Ese ¿Qué haces el ataque que le hace a Kefla? ¿Ves que? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo lo hacen? ¿Encima le ganó? ¿Cómo hacen esos ataques? Que son Hago así Hago así A los creadores del Tengenchi 4 No me jodas Bueno Un epic win Muchísimas gracias You win Es bellísimo A ver A ver A ver Primero Quiero decir Hago así nuevamente A los creadores del Tengenchi 4 ¿Cómo hacen los ataques esos? Brutales Son geniales Solo Si están viendo este video Me gustaría que me digan Cómo hacen esos ataques Sinceramente Es mi sueño Y segundo Epic wins Dos epic wins seguidos Tuve tres epic fails seguidos Y ahora tengo 12 epic wins Goku Diste vuelta al marcador Te quiero mucho Te quiero mucho No me ven que lo estoy tocando Pero lo estoy tocando Le estoy tocando el pecho Si Le toco los pechos A mi se me hace que eres marica Así que bueno amigos Si os haya gustado el video Like y suscríbete si te gustó Y no te olvides de comentar Si te pareció 50 nada más Para más niveles de poder En Tengenchi 4 La verdad Me encanta hacer esto Y cada vez que me toca el epic win Estoy emocionadísimo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo video Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil